La sonrisa de un paciente es un desafío sutil para el médico que lo trata. Y cuando el enfermo es un niño, el pediatra debe abrir nuevos canales de comunicación para lograrlo. Daniel, un residente colombiano de pediatría, tiene ese carisma que no se aprende de los libros. Carlito, ¿a qué estás jugando? Ah, estás jugando al pescador. Vamos a jugar a los autitos, ven. Ven, ¿cuál es el autito que más te gusta a ti? Ven. ¿Cuál es el que tiene parlante, Carlito? Ah, el mío tiene parlante. ¿Acá estás? ¿Este es el parlante? Sí. ¿Cuál es el mío? Mi nombre es Daniel Garrido Sarabia, tengo 27 años de edad. Soy residente de segundo año de pediatría del Hospital de Pacheco, en Tigre, y soy colombiano. Yo me vine de Colombia para acá a la Argentina porque el nivel académico acá es muy bueno. Decidí estudiar medicina porque uno de los motivos era ser pediatra y otro que después que termine la pediatría es ser neonatólogo porque me encantan los niños y me encanta ver cuando un niño necesita ayuda, de poder ayudarlo tanto al niño y como a la madre. El domingo Carlito se empezó a sentirse mal, durmió todo el día, no sabíamos qué era lo que tenía, pensábamos que tenía los ojos hinchados, lo que había dormido. Y a la tarde notamos que estaba todo el cuerpo del hinchado. Luego llegó hasta la sala de Benavid, el centro de salud, y de ahí la derivaron de urgencia hasta acá. Siempre la madre viene en búsqueda de un pediatra para que uno le dé el apoyo para que su hijo, para darle la respuesta de lo que le está pasando a su hijo. El tema es que yo no entiendo, no entiendo en realidad lo que significa la enfermedad, porque usted mismo me dijo que no sabían de qué ni de eso. Y si él va a seguir todo el tiempo con eso o va a tener un cuidado especial en mi casa, no sé, eso es. Vengo de vacaciones y me encuentro ahora con un paciente muy particular que aparte de que es un niño como cualquiera, tiene una patología que para mi aprendizaje es muy valiosa como lo es el síndrome nefrótico. Lo que me dijeron que tiene Carlitos es un problema en los riñones que pierde proteínas. Entonces están tratando de hacerle un tratamiento para que él pueda curar de eso y que no le produzca hinchazón en el cuerpo porque retiene líquido. Vamos a darte el remedio, ven, tómatelo, ven, rico. ¿Te acuerdas que ese no está tan? Eso, 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 eso. Muy bien. ¿Estás rico? Más, más. ¿Otro poquito? Desde que estamos acá hace 10 días, la verdad tuve que cambiar el ritmo de mi vida, el ritmo de mi familia. Yo trabajaba dos veces por semana, tuve que dejar mi trabajo por el tema este, pero bien. La idea es que si Carlos, ahora, como va con la evolución, con los controles que le estamos haciendo, cómo está orinando, cómo está funcionando su riñón, cómo está la presión, que él siempre me dice todos los días que se la tome, que el doctor me va a tomar la presión. ¿Te acuerdas cómo te tomas la presión? ¿Sí? ¿Sí? ¿La presión de él cuánto tiene que ser? La presión, la presión de, de, de él se la sacamos de acuerdo a la talla de él y tiene que estar menos de 105, 65, ¿sí? Toda esta semana ha estado manejando 90, 50, 160, que es una presión buena para él, ¿sí? Bueno. Vamos, vamos a la habitación. El nene aquí en estos momentos, lo que la madre consultó era porque el nene estaba hinchado. Ella había pensado que se había intoxicado con algo, pero cuando ingresó acá, en guardia, lo que se hace es un laboratorio de orina para... Hola, papá. Yo le jugué en el piso. Mira, ¿quién es este? A medida que fueron pasando los días, el segundo día le tomé fotos, después el tercer día otra vez le tomé fotos, después le fui dando globos. ¡Ah, globos! ¿Los globos? ¿Los globos? ¿Los explotan? No, ahí no los explotan, ¿sí? Entonces, la idea era entrar como una conexión con él, para que él fuera adaptándose a lo que íbamos a hacer, que el tratamiento actual es, son los corticoides, que por sí tienen efectos secundarios y también es algo amargo. Siempre hay miedos de que el tratamiento vaya a fallar, porque obviamente todos los pacientes no responden lo mismo, pero estamos confiados y pensando positivo de que el tratamiento de él va a continuar, porque él se lo merece, es un buen niño y esperemos que todo salga bien. ¿Ya hiciste pis? Sí. ¿Cuántas veces hiciste pis hoy? Recién. ¿Recién hiciste pis? ¿Y le avisaste a mamá que hiciste pis? Sí. Vamos a revisarte, ¿ven? Sácate la sandalia, déjala ahí en el piso, ¿ven? Muy bien. Abre la boquita, así como el león, ¿ven? Grande, grande, saca la lengüita. ¡Ah, eso! Cosquillitas. Ven, vamos a ver la palcita, ¿ven? Ven, vamos a ver la espaldita. Esto a él le da cosquilla, pero hay que ver que no tenga acá, estés hinchadito. ¿Cómo? Te ríes, ¿verdad? No te ríes, él está riendo. Siempre te ríes. La relación que tiene Daniel con Carlitos es que es muy buena porque Carlitos se hace querer y otra que el médico también puso lo suyo. Y es con el único que se hace él ver, que lo entiende y que le hace caso es a este médico, es a Daniel. Bueno, señora Adriana, estamos reunidos acá con el jefe de residente, con la licenciada de psicología. ¿De cuándo me voy a ir a mi casa, doctor? Si está todo bien, si él continúa con la presión baja, si el riñón de él sigue funcionando bien, si él se adapta a la medicación, no pasa nada. Lo más probable es que esta semana le programemos y conjunto con la nefróloga para que se vaya a la casa y se siga con los controles periódicos. ¿Y vos por qué estás en el hospital? ¿Qué te pasó? Opa. Ya caló todo. ¿Qué te había pasado? ¿Te acordás? Porque, porque está perfecto. ¿Qué? ¿Querés ir a casa o no? ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¡Ah! No viene mi doctor. ¡Y va a venir! ¿Va a venir? Claro que va a venir. Sí, no va a venir. Yo no creo que te mientas. A mí me parece de estar ocupado y que después viene. Ya nos cambiamos, nos vamos. Mira lo que te traje. Mirá. Mirá toda la curva. Mirá este. ¡Ay, qué lindo! Esta es para que se la muestres a tu sobrina. Mirá. Que nació ahora. Este es para papá. Mirá. Esta es la pastilla. A la ambucha, que son grandes. Esta es corticoide. Le sacamos fotocopia a todos los estudios que le hicimos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Mira, es donde veíamos la tele. ¿Te acuerdas? Mira. ¿Dónde veíamos la tele? Donde está tu corazoncito y los riñoncitos. Míralo. Otra cosa importante, es una cosa que le traje acá a Carlito. Vamos a ver. Algo que no es pastilla. Vamos a ver. Espero que te guste. ¿Sí? Ay, gracias. Vamos a ver. Ábrelo para ver. Ay, qué bueno. Abrilo, abrilo. ¿Qué es eso? Vamos a dar un beso al doctor, que nos vamos. Ya no lo vas a ver más. Cuídate. Chao. Chao. Bueno, que Dios te bendiga, ¿sí? Te vas a portar bien. Es curioso porque la primera habitación es la de él. Entonces siempre cuando uno entra, siempre lo vemos. Siempre uno mira hacia la derecha y siempre está ahí él con la sonrisa, siempre esperándome. Y bueno, se extrañará porque siempre era el motivo de la sonrisa del día. Bueno, Carlito, chao. 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 Chao.